Hoy llueve María Como el carajo con desesperación y la pobreza se moja Hoy llueve morena y la lluvia nos trae feos recuerdos de intemperie Hoy llueve y la techumbre ensordese Mientras el agua María se lleva a los desbocos Hoy llueve y el zanjón se llena de furia Girándonos el agua a los pies Sudesta y es el alma que se coagula en barro Su testa y el retrato en la pared Tiembla al borde del precipicio Porque el pobre niño se moja de boca morena De adentro hacia afuera ¡Gracias! 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 cae de la pared, pero el trueno ahoga los ruidos dentro de mi pecho. Con ritmo de zanjón caen los retratos, de adentro hacia afuera es la lluvia que nos moja. Si resta el retrato en la paleta tiembla al borde del precipicio porque el poquedío se moja se moja morena de adentro hacia afuera. Si resta el retrato en la paleta tiembla al borde del precipicio porque el poquedío se moja se moja morena de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!